¿Qué será? De nuestro amor, se acabó la ilusión Se va a morir, se va a morir El amor es un jardín, que se riega con pasión Pa' no morir, pa' no morir Fumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos De esas cositas bonitas que alimentan El amor Fumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos De esas cositas bonitas que alimentan El amor Y cueste, amigo, y cueste Aquila, el rumbo, se esté ¿Qué será de nuestro amor? Se acabó la ilusión, se va a morir, se va a morir El amor es un jardín, que se riega con pasión Pa' no morir, pa' no morir Fumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos De esas cositas bonitas que alimentan El amor Fumemos un cigarrillo, y hablemos solo los dos De esas cositas bonitas que alimentan El amor Para todo el Perú Para todo el Perú Venga la banda Ahora Piura Fugio Juntos Allá vamos Para barrigo Victoria Y para el cristal Y para el callao Y para el chistera Y para el chistera